Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión les voy a explicar como utilizar la nueva versión de WhatsApp que tenemos para controlarlo desde nuestro ordenador personal a través del navegador web de cualquier ordenador personal en este caso lo voy a hacer con un Mac pero bueno es válido para Windows, Linux y Mac para cualquier sistema operativo el cliente de escritorio de WhatsApp oficial se llama WhatsApp Web y lo primero que tenemos que hacer es entrar en su propia página web que es la página web web.whatsapp.com una vez ahí vamos a necesitar la última beta de WhatsApp que es la versión 4 o sea la versión, ahora mismo os lo digo es la versión 2.11498 una versión que voy a poner en el propio link de descarga del vídeo para que la instaléis en vuestro terminal si tuvierais ya esa última beta de WhatsApp y no os mostrara la parte que yo os voy a enseñar ahora que es clicando, voy a poner aquí el teléfono, clicando aquí en el menú veis que me aparece WhatsApp Web bien, si instalando la versión que yo os dejo la 2.11498 nos apareciera esta opción tendríamos que ir a los ajustes de la aplicación o sea los ajustes de Android clicamos tendríamos que ir a los ajustes de Android vamos a hacerlo bien tenemos que ir a los ajustes de Android y en la sección general donde pone aplicaciones a ver si la encontramos donde pone aplicaciones buscar la aplicación de WhatsApp y clicando sobre ella tendríamos que borrar la caché y los datos automáticamente al borrar la caché y los datos tendremos que volver a sincronizar nuestra cuenta de WhatsApp poniendo nuestro número de teléfono restaurando la copia de seguridad que tendríamos que haber hecho previamente y ya nos aparecerá esa opción que os he dicho ahora simplemente clicamos aquí para que nos dé el código QR y abrimos la aplicación clicamos en el botón de menú damos a WhatsApp Web y nos va a salir esta cámara que escanea el código QR y automáticamente podéis ver como mi cuenta de WhatsApp permanece o sea aparece en el ordenador personal en el navegador web desde aquí vamos a poder tener un control total de nuestra cuenta de WhatsApp desde la comunidad que nos ofrece nuestro ordenador personal como veis aquí me indica que la batería de mi teléfono está baja y podemos activar las notificaciones de escritorio simplemente damos aquí y permitimos las notificaciones de escritorio para que nos envíe notificaciones en forma de globo tenemos aquí la opción del perfil y estado notificaciones ayuda o cerrar la sesión si no cerramos la sesión al cerrar la pestaña vamos a abandonar la página pero si volvemos a abrir la página web del cliente de WhatsApp vamos a tener nuestra cuenta de nuevo activa para poder conectarnos tenemos que tener conectados el ordenador personal y nuestro dispositivo que tenga instalado WhatsApp a la misma red Wi-Fi o a la misma red de Internet y como veis desde aquí vamos a poder manipular nuestra cuenta mandar mensajes leer nuestros últimos mensajes recibidos etcétera etcétera así que ya sabéis ya está disponible la versión web de WhatsApp desde su propia página web web.whatsapp.com y para ello vais a necesitar la aplicación WhatsApp la última beta 2.11.498 que en el link en la descripción del vídeo os voy a dejar la APK para que os las descarguéis e instaléis si tuvierais algún problema que nos apareciera la opción que os he citado la opción que podemos ver aquí en el teléfono en los tres puntitos WhatsApp web tendréis que proceder a borrar datos y caché de la aplicación WhatsApp y volverla a abrir para volverla a sincronizar y en ese momento ya os aparecerá esta opción la opción la opción la opción la opción la opción